Bienvenidos compatriotas a tu canal, AW Colombia, espero que todos vosotros estéis pero super bien. ¿Alguna vez te has preguntado por qué razón el salario mínimo no alcanza en tu país, principalmente en Colombia y países del mundo? La respuesta la veremos a continuación. Normalmente solemos escuchar noticias sobre el salario mínimo y la inflación como estas. Su proyección de inflación, ¿en cuánto la dejó? ¿Cuáles son esos factores para ese incremento y sobre todo cómo nos afecta o nos impacta esta medida? Entonces, ¿qué representa ese incremento de 30 mil 700 pesos mensuales para el salario mínimo de 2021, para los trabajadores que lo reciben como para los empleadores que lo pagan? Miren, quienes ganan el salario mínimo señalan que destinan estos recursos para los gastos básicos mensuales como arriendos, servicios, mercado, y cuando no alcanza para gastos extras, pues toca acudir al rebusque. La verdad es que yo no sé cómo podemos sobrevivir con ese mínimo. Tiene que rebuscarse con otras cosas. Héctor Moreno es pensionado con el mínimo, paga en estrato dos arriendo de 300 mil pesos más 100 mil de servicios. El resto, dice, se le va en mercado, pasajes de transporte público y servicios de salud. Ley de Marcela, por ejemplo, es madre, cabeza de hogar, empleada y gana el salario mínimo. En arriendo se te va en 400, no se baja en 400. Muchos pensaríamos que el salario mínimo no alcanza por la alta inflación general. Pero la realidad es otra, que está ligada a la inflación principal sobre el alto costo de la calidad de vida en los principales gastos de las personas, como lo son alquileres, servicios, comida y transporte, entre otros. Pero estos cuatro son los principales. Y presten mucha atención porque hemos llegado a la parte más interesante de este video. En los gastos esenciales de los colombianos, por dar unos ejemplos en el tema de los alquileres, pasaron de 400 mil pesos a 430 mil. Y dependiendo de los sectores de las ciudades de Colombia y de los propietarios, ese incremento ha sido superior, siendo el incremento del 7.5%. En el tema de los servicios públicos, y esto lo hablé con varios colombianos, empezaron el año 2021 pagando cerca de 100 mil pesos, y van terminando este año pagando cerca de 160 mil pesos con el mismo consumo, representando un incremento entre el 40 hasta el 60%. En el tema del transporte masivo de las principales ciudades del país, el incremento cada año es del 5%. Pero en el tema del transporte privado, pirata, mototaxis, entre otros, inclusive en los buses intermunicipales, el incremento ha sido entre el 10 al 35%, todo gracias a la gran cantidad de peaje, de subida de tarifas, de los peajes, la subida del combustible en Colombia, y entre otros, ha hecho que transportarse en Colombia sea muy caro, y transportarse por el territorio colombiano, de una ciudad a otra, incluso resulte más costoso, y sea como más viable la opción de viajar en avión. En el tema del gasto de la comida es donde está el detalle más sorprendente, un gasto tan esencial como la comida, los colombianos empezaron pagando el año 2021 con un gasto promedio de 250 mil, y están terminando este año 2021 con un gasto mensual de encomida entre 350 mil, 400 mil y 450 mil pesos, teniendo un incremento promedio de hasta el 60%. Haciendo la suma de cuánto subió los alquileres, el transporte, los servicios y la comida, nos deja que la inflación principal está en 245 mil pesos, ese es el valor del incremento de la inflación principal, siendo un incremento de hasta el 24.5%. Haciendo la comparación, para este año 2021 el salario se subió en 30 mil 700 pesos, esto deja a los colombianos con un déficit de 215 mil pesos, que tienen que rebuscarse para completar la subida de la inflación principal, que no se tiene en cuenta a la hora de cuadrar cuánto subirá el salario mínimo por año, por eso los colombianos son cada día más pobres y el bolsillo no les alcanza, y no es porque vayan de rumba, y no es porque salgan a derrocharse la plata, sino simple y sencillamente de que no les alcanza. Si así es el panorama, ¿cuánto crees que los colombianos destinan en entretenimiento, o destinan para sus gastos favoritos que les gustaría hacer? Pues la respuesta para eso es casi cero. Por esta razón, los colombianos son cada día más pobres, y esto a corto plazo no será sostenible. Así que el gobierno de Colombia, y los gobiernos de otros países latinoamericanos y del mundo, tienen que parar la inflación principal, si no quieren un estallido social como ya ha ocurrido en muchos países del mundo. No es posible que los incrementos del costo de la calidad de vida sean muchísimo más altos que la subida del salario mínimo, aunque esto incluye muchos otros detalles por detrás. Si te gustó este video, no olvides de compartirlo. Nos ayudarías mucho con compartir este video por WhatsApp, Facebook, Instagram, por cualquiera de tus redes, y mandárselo a tus familiares y amigos. En el próximo capítulo explicaremos cómo podemos arreglar el tema del salario mínimo en Colombia, y hacer que suba, pero esto es un tema mucho más complejo. Así que no siendo más compatriotis. Nos vemos en un próximo video, y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!